Buenos días, nosotros somos el grupo número 4, estamos conformados por Zuleyma Duarte y Mabel Tabarquino. Vamos a presentar la actividad 3.3, caracterización de un objetivo, y nuestra tutora María Fernanda Mora. En esta presentación pues vamos a ilustrar solamente el análisis de una tarea prototípica, pero también se va a mencionar otra tarea prototípica para la caracterización del objetivo, presentamos el grafo de caminos de aprendizaje para explicar los caminos que se abordaron, y el grafo de secuencia de capacidades. Y por último, lo que hemos tenido en cuenta para la reformulación de las expectativas de aprendizaje. Entonces, nuestro tema de la representación decimal de números racionales, hasta el momento tenemos planteados tres objetivos, de esos tres objetivos, seleccionamos al objetivo 2 que dice comparar números racionales en sus diferentes representaciones para resolver problemas en contextos de orden. Entonces, ese es el que se va a caracterizar. Para ese objetivo, asociamos dos tareas prototípicas, una se llama carrera de los atletas, y la otra se llama popularidad de series. Entonces, la primera tarea prototípica dice lo siguiente. La siguiente noticia apareció en un periódico deportivo en los Juegos Olímpicos del 2012. El atleta jamaicano Usain Bolt se impuso con un tiempo de 9,63 segundos al correr los 100 metros planos por delante de la estadounidense Justin 9,79 segundos, y de su compatriota Johan 9,75 segundos. Bolt marcó un récord olímpico y logró el segundo mejor tiempo de su carrera. Su récord mundial era de 9,98 segundos logrados en Berlín en 2009, por debajo de los 9,69 segundos que hizo en los Juegos Olímpicos del 2008. Usain Bolt espera correr más rápido en la próxima competencia para mejorar así su récord mundial en tres centésimas. ¿Cuánto es el tiempo que debe lograr el atleta jamaicano? Bueno, entonces, esa tarea prototípica, nosotros empezamos a asociar las capacidades como identificar, que el estudiante identifique que tiene expresiones decimales en el texto, en este caso que las diferencie por sus cifras que son finitas, entonces que estaba abordando expresiones decimales exactas y que las puede expresar en fracciones decimales. Los errores que ven asociados a esas capacidades, pues son, digamos, cuando ellos las interpretan lo contrario, o sea, que sean periódicas puras o que sean periódicas mixtas o que las consideren con cifras infinitas. En esa secuencia de capacidades, en la capacidad 42, son los posibles caminos que se plantearon. Digamos, este tipo de ejercicio, pues un estudiante lo puede abordar desde manera gráfica, a través de la recta numérica. Él puede representar esos tiempos en una recta numérica donde concibe a cada unidad entera como su segundo. Lo puede partir en 10 partes iguales para representar sus décimas de segundo y puede volver a dividir en 10 partes iguales para representar sus centésimas de segundos. Durante ese proceso de camino, pues puede tener errores en cuanto a la división que le haga a las unidades enteras de segundo y, pues, ahí mismo puede representar, o sea, puede determinar ese orden cuando está ubicando esas expresiones en la recta numérica. Es una manera de ordenar las expresiones decimales. Otra manera, y pues más rápida, es la representación numérica cuando el estudiante, pues, diferencia el valor posicional de las cifras considerando el sistema, el valor posicional de su parte entera y el de su parte decimal. Y el tercer cambio en aprendizaje, pues, que él también lo puede representar de manera geométrica, concibiéndolo como un área y, pues, comparando tamaños en esa representación de esa unidad entera para diferenciar su de menor a mayor. Y, pues, finalmente, cuando ellos llegan a la respuesta, que el tiempo es 9,60 centésimas de segundo lo que él se propone alcanzar para la próxima carrera. Otra tarea prototípica es la de popularidad de series. En este caso nos plantean una tabla. Son unas series que dan en los Estados Unidos. Nos mencionan unos canales, una calificación. El enunciado nos hace declaración que el porcentaje lo calculan según la audiencia potencial que están viendo el programa y que realizan encuestas valorativas de la calidad del contenido que se presenta. Entonces, acá hay un rating de promedio, pero según es la serie, por el canal. Entonces, la pregunta de este problema es cuáles son los canales con el mayor y el menor rating promedio. Entonces, en este caso, es un problema que el estudiante, por ejemplo, según la interpretación de la tabla, el canal CDBC le presenta tres tipos de series y FOTS le presenta dos tipos de series. El resto sí está único el canal con una única serie. Entonces, el estudiante debe primero, en este caso, abordar el promedio de estos dos canales mencionados para luego sí poderlos comparar con el restante de promedios. Como la representación del rating lo dan en algunos en decimales, otros en porcentajes y otros en fracciones, pues el estudiante es libre cómo quiere comparar esa, cómo establecer ese orden. Si todo lo transforma en fracciones o si todo lo va a dejar en términos de porcentajes o en expresiones decimales. Bueno, en este caso tenemos el grafo de las secuencias de capacidades, que era el resumen del grafo de los caminos de aprendizaje. Tres sistemas de representación, que serían S3, S4 y S5, asociados con los errores que les había mencionado. En este caso tenemos la descripción de esas secuencias. Entonces, como primero, cuando él identifica y relaciona los datos dados y pedidos para formular y emplear las diversas representaciones de los números racionales en un determinado contexto. Luego decide usar sistemas de representación para abordar la tarea. Decide qué sistema de representación usar. Cuarta capacidad, resuelve la tarea mediante la ubicación de expresiones decimales y fraccionarias en la recta numérica. Resuelve la tarea mediante conversiones entre fracciones, expresión decimal, porcentaje y operaciones aritméticas. Resuelve la tarea mediante la representación de los números en un determinado sistema de medida. Y por último, pues explica ese significado de lo que él ha obtenido. En cuanto a la reformulación de las expectativas, pues para nosotros como grupo fue muy útil el análisis de las dificultades y errores, porque nosotros pues al comienzo habíamos planteado como unas 10, 11 conocimientos previos y poquitas capacidades, pero el análisis de dificultades fue el que hizo determinar que se ampliarían más las capacidades y se ampliaran más los conocimientos previos. Y en las tareas prototípicas, pues nos dimos cuenta que como el tema de nosotros está sumergido también en la geometría, desde los múltiplos, en lo de las décimas, centésimas y milésimas, según el sistema de medida que se plantea el contexto del problema, eso también nos hizo tener en cuenta para formular unas capacidades y poder abordar unas ciertas tareas prototípicas. Listo.